Bueno, nos quedamos acá 12 con 52 minutos para mí en California, no sé para ustedes en otras partes que horas son, pero igual en El Salvador son la 1 con 52 minutos, en El Salvador está relativamente temprano estamos a una hora de diferencia vamos a ver si le entramos a un tema de los impuestos, hay una declaración de un economista que es muy cercano al gobierno que ha generado alguna alguna escosor, alguna incomodidad ha generado alguna incomodidad la postura de Carlos Acevedo entrémosle el tema no solamente del IVA sino que de otras opciones que el gobierno maneja entre pongámosle categoría entre categoría A, B y C ellos tienen varias opciones para vacunárselo a ustedes y vacunarnos a todos, por lo menos digo a todos en relación a los que viven en El Salvador que les cuesta un poquito más y pues los que vivimos fuera nos cuesta también más nos cuesta, pero obviamente la carga impositiva es indirecta así es que Mariela Hernández gracias Mariela Mariela leí un comentario un día de esto Mariela en relación a la puntualidad pero sí, tenemos ese inconveniente porque la verdad nos cuesta aquí nos conectamos y en muchas ocasiones sin descansar lo debido pero pues lo que más sufre es la garganta pero sí, vamos a tratar en lo posible de corregir algún par de cosas porque tiene que ser Juan Surio buenas tardes saludos a todos gracias gracias por andar por acá Jael Cermeño buenas tardes entrémosle a este tema y expliquémoslo expliquémoslo así en buen salvadoreño las dudas que usted tenga igual también tratamos en lo posible en lo posible en lo que entendamos en lo que entendamos del tema no somos no somos economistas pero en el tema de las finanzas del Estado ese tema sí lo entendemos de las finanzas públicas así es que le entramos a eso y se va a dar cuenta usted a dónde vamos a parar como dijo un reconocido un reconocido este artista Jael Cermeño buenas tardes don César José Morales usted sabe que que me gusta molestarlo yo sé yo sé Mariel gracias la enciada Ligan Rivera gracias por conectarse Daisy Daisy Parada Leonel perdón Leonor Escalante Ricardo Benítez Oswaldo Contreras salud desde New Jersey démosle sin miedo sin miedo al éxito no sé si sin miedo al éxito pero lo que sí lo hacemos es con gana y sin miedo eso sí eso sí está garantizado así es que sabe que hágame el favor de hágame el favor usted de compartir por favor comparta para que pues sí para que en la medida de lo posible pues nos vayamos dando cuenta porque aquí tratamos de explicar las cosas en buen salvadoreño que usted entienda los términos que no sean términos técnicos y que los tecnicismos los traslademos al lenguaje que nosotros que nosotros entendemos porque porque la diferencia entre usted y yo es que usted está al otro lado de la cámara yo estoy enfrente pero de ahí el origen de nosotros sigue siendo el mismo nuestro origen sigue siendo la pobreza y lo único que entendemos algunas cositas pero de eso se trata de que de que entre todos entre todos le demos vuelta a esto por lo menos entendamos de qué va esto porque en el pasado nos han puesto cargas impositivas o nos han reformado la base tributaria nos han puesto otros impuestos reformado los existentes y todo no entendemos de qué va esto entonces al final terminan sacándonos el dinero y no sabemos de qué cuando queremos nosotros nuestros servicios o queremos las obras de desarrollo en las comunidades entonces decimos mire los impuestos que se hicieron pero nosotros no sabemos no sabemos de dónde vienen los impuestos cómo es que nos quitan impuestos las tasas municipales los impuestos en el caso del estado no sabemos pero de repente la vida se nos puso más cara y cada día tenemos más dinero entonces no entendemos porque en el pasado los 7 entrevistas en El Salvador han estado siempre los medios que han sido voceros oficiales de las élites de los que tienen el dinero y nosotros poco entendemos de eso entonces nos salen hablando términos técnicos de inflación de otro tipo de cosas entonces no entendemos pero hoy pues las redes sociales las plataformas nos permiten conectarnos entre usted y yo no hay ninguna diferencia la única diferencia entre usted y yo es que usted está al otro lado de la cámara repito y que yo estoy a este lado mientras mientras es el mismo es el mismo origen buenas tardes vacuna y vacuna como si fuera tempestad hablemos de las opciones 1, 2 y 3 pero por qué estamos aquí pero por qué estamos aquí como país o sea esa es una pregunta también usted no puede intentar cambiar algo que no conoce es prudente cambiar usted puede combatir la ignorancia con la educación pero cuando usted se siente ignorante cuando nos sentimos ignorantes es cuando se presenta una oportunidad de trabajo y no estamos capacitados para eso entonces salimos a la carrera nos aparece por ahí un trabajo en donde nos van a pagar por decirle algo nos van a pagar 150 dólares el día si usted vive en El Salvador y se da cuenta de que usted tiene que hablar inglés tiene que ser bilingüe pero no sabe inglés pero a partir de ahí usted tiene una necesidad ya descubrió la necesidad usted tiene que lanzarse a cubrir esa esa falencia que tiene en el manejo en el manejo del inglés de lo básico del inglés porque ya se dio cuenta que no la tiene entonces igual igual pasa esto nosotros no podemos cambiar el sistema y no podemos intentar cambiar el sistema o luchar contra el sistema o al menos opinar del sistema si nosotros no conocemos cómo se maneja el sistema usted es parte del sistema no vaya a pensar que usted está lejos del sistema usted es un eslabón perdón es un eslabón importante dentro del sistema pero que tiene importancia mercantil o importancia como mercancía electoral solo cuando le piden el voto pero todo esto tiene una estructura muy profunda en la desigualdad de la información de la educación las desigualdades materiales hay muchísimas cosas pero aquí donde nosotros nos van a poner impuestos pero que se hacen los impuestos pero que son impuestos es importante saber siempre decir es que los préstamos no olviden una cosa los préstamos de hoy son impuestos del futuro alguien lo va a pagar nadie nadie presta un 5 si no hay dinero estamos un poco cansados o hace poco nos levantamos y siempre la garganta es la que más sufre siempre la garganta es la que más sufre no sé por qué pero quizás mucho hablo y siempre digo en la tarde no voy a hablar no voy a hablar pero es imposible que no hablemos porque en el país se generan tantas cosas que por una u otra razón no se dicen allá y nos toca decirlas desde acá la estrategia de Nayib Bukele es seguir creando desempleo y pobreza para que los salvadoreños salgan huyéndose en los Estados Unidos totalmente de acuerdo una industria no solo de Bukele una industria que así hemos sido recuerde una cosa Bukele no es diferente a los anteriores métase en la cabecita eso de las políticas públicas de Bukele en el ámbito económico han sido políticas públicas similares a los gobiernos anteriores nosotros los pobres seguimos siendo una industria los pobres nunca pueden ser nunca pueden ser erradicados no porque somos una industria la pobreza del ser humano radica desde la educación el cerebro que tanto sabemos que tanto valemos que tanto sabemos tanto podemos cuestionar no sabemos nada no podemos cuestionar entonces nuestra currícula escolar es muy deficiente entonces estamos acostumbrados a seguir con la con la educación básica que Pedro de Alvarado descubrió conquistó el salvador que Hernán Cortés esto que Mesoamérica comprende del Istmo de Tehuantepec hasta ahí abajo y eso es lo básico de la educación pero después nosotros no somos una población acostumbrada a cuestionar no nos educaron para cuestionar esto tiene raíces profundas tiene raíces profundas profundas desde la casa de los hogares de los hogares o sea esto tiene raíces profundas quitar estos paradigmas es es grande es horrible es muy pero muy duro tienes que tomarte una semana sin hacer está difícil que yo me tengo una semana sin hacer a mí me gusta yo vengo aquí hay gente que me dice don César me va a hacer un vaso de agua para que no se le vaya a dar patatús yo vengo aquí y a mí me gusta lo que hago créame este es mi yoga este es el ratito de estrés así como usted hace yoga o hace lo que hace zumba si es que lo hace entonces este es mi ratito también yo me siento muy cómodo buenas tardes ya aquí lista para informarnos vea por qué por qué estamos por qué estamos aquí en esta carga impositiva quién quién nos mintió quién nos metió aquí por ahí en una conferencia de un valga la redundancia de un conferencista mexicano por ahí contaba una adécdota de don Miguel Ángel Cornejo a quien usted tal vez alguna vez ha escuchado conferencias y si no lo ha hecho vaya y escúchelas es un conferencista pero que de mucho de mucho prestigio dice que en una ocasión había había un un finquero o un ranchero en Texas que tenía una hija muy preciosa muy hermosa la hija tenía de todo estaba bien surtida entonces de repente hizo una convocatoria para todos los jóvenes de la zona para que llegaran a la llegaran a la a su rancho y el rancho tenía una piscina a ver quién 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 se ganaba el precio de la muchacha y quién la cortejaba mejor y que obviamente se iba a casar iba a recibir una herencia pero la piscina que estaba en el rancho donde llegaron todos los jóvenes y la muchacha también estaba ahí en traje en traje de baño la piscina estaba llena de lagartos así llena de lagartos así como nosotros decimos cuando estamos hipotes tenía muchos a lagartos entonces de repente dentro de eso alguien cayó a la piscina alguien cayó a la piscina pero la piscina tenía lagartos entonces lo que hizo el que cayó a la piscina pues inmediatamente vio cómo salía de la piscina porque los lagartos se lo iban a comer y el ranchero le pregunta hay picarón le dijo ya estás muy urgido de llevarte a mi hija no le dijo yo solo quiero saber le dijo perdón por la frase yo solo quiero saber el hijo de puta que me metió a la piscina porque para él meterse a la piscina era una crisis porque habían lagartos le iban a comer quiero saber quién me metió a la piscina quién me empujó primero salió de la crisis y después preguntó nosotros también primero vamos a salir de la crisis tenemos que salir de la crisis no una crisis económica una crisis de información una crisis de transparencia una crisis que no sabemos que se han hecho más de 10 mil millones de dólares en préstamos en El Salvador pero que pues como los gobiernos del pasado robaron también se estaba autorizado a robar señores ningún político ni uno está autorizado a robarse su dinero estamos enterados hasta la saciedad y usted sabe mi postura en razón de estos temas y estamos enterados que desde cuando llegó Cristian y al gobierno se debían mil sesenta y un millones de dólares eso se debía cuando llegó Cristian y al gobierno mil sesenta y un millones de dólares hoy debemos treinta mil millones de dólares veintiocho mil veintiocho mil cuatrocientos veintiocho punto cuatro veintiocho millones veintiocho mil millones cuatrocientos mil dólares eso debemos cómo nos metimos en este laberinto desde Cristian y el primero de mayo del ochenta y nueve para acá cuando los gobiernos entre las entre los militares y Duarte que gobernó dejaron una deuda de mil sesenta y uno mil sesenta y algo pongámoslo redondo mil sesenta millones hoy estamos veintiocho mil cuatrocientos veintiocho mil millones cuatrocientos mil dólares tenemos de deuda desde Cristian y hasta acá cómo nos metimos en este coyol cómo nos metimos en este huevo un huevo un coyol enorme de avestruz generado por Cristian y Calderón Sol Paco Flores Tony Saca Funes Sánchez Seren y hoy Nayib Bukele o sea nosotros no estábamos no estábamos aquí nosotros nos trajeron aquí quién nos metió en esta crisis una población desinformada maleducada politizada y manipulada por los medios de comunicación aquí tiene una una metida de mano enorme la prensa en El Salvador enorme la prensa el sistema el sistema de educación las iglesias que han que han vendido la palabra de Dios y no han informado a las poblaciones cuál es cuál es el rol de ellos honestamente si siempre 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 la información será buena pero aquí estamos ensartados en una crisis encabronada la que se nos viene no usted no me vaya a decir usted que ignoraba esto de manera quizá que con términos hasta peyorativos o con términos de puteadas hemos explicado esto para dónde vamos y para dónde vamos y nos vamos a meter en un callejón en donde vamos a necesitar por lo menos una lucerna que nos ilumine la salida del callejón por lo menos que nos indique la salida del callejón pero estamos entrando en un túnel de muchos kilómetros en donde hay que pasar por ese túnel sabemos que está la salida a alguna distancia pero luego hay que pasar todos los obstáculos que el camino para salir del túnel ese camino para llegar a la salida ese camino va a ser tortuoso muy muy difícil muy difícil había gente que en algún momento siempre se lo he manifestado yo hay un video en la plataforma del 7 de octubre del 7 de febrero del 2021 antes de las elecciones del 28 de febrero del 2021 para diputados y yo les decía que los salvadoreños vamos a rascar de las entrañas de la tierra la comida vamos a necesitar una pala una piocha una barra lo que necesitamos para hurgar el subsuelo salvadoreño para encontrar la comida pero nosotros no hemos creído porque nosotros pensamos de que el gobernante que va llegando lo sobamos y decimos es que este es mejor que aquel nadie es mejor que nadie nadie es mejor que nadie todos responden a intereses políticos y económicos todos todos un gobierno no puede gobernar para todos es mentira es mentira métase en la cabecita eso es falso que un gobierno gobierna para todos un gobierno manipula un sector para gobernar para otro sector pero nunca nunca gobierna para todos eso no es eso no es eso no es es falso es falso políticos van políticos vienen la derecha corrupta la izquierda igual que se perdió con la justicia social y luego nos meten a este manipulador que aguantamos hasta 5 años de reelección y de estos 5 años nos va a costar salir primero Dios y vamos a salir pero vamos a salir algunos con harapos harapos en relación a los que le digo a las hilachas de ropa que vamos a sacar de esto pero cada día no va a costar mucho más pero bueno ya estamos los que estamos ustedes háganme el favor de compartir don Juan Garciano le agradezco su deseo pero no sabes que yo conozco y él sabe donde se dice esa bueno no sé que dijo don Juan donde está don Juan lo voy a leer a don Juan don Juan como se llama don Juan Garciano voy a buscar a don Juan Garciano que dijo don Juan Garciano don Juan Garciano Carlos me gusta tu recomendación pero para tu madre oh bueno se acordó de mi mamá que puedo decir yo de su mamá nada nada yo que puedo decir de una señora que no tengo el gusto de conocerla y seguramente ser una bendita mujer seguramente ser una bendita mujer y usted me saca a mi madre y mi madre también es bendita la diferencia de su mamá que es una mujer bendita igual que mi mamá es el producto el producto que trajo usted don Juan es un advenedizo que se dobla ante el poder político no ante Bukele ante el poder político ante el poder político ante el pasado el presente y lo que venga de futuro usted se dobla ante el poder político yo no me doblo ante el poder político ni lo del pasado ni lo del pasado ni lo del presente ni lo del futuro ni lo del futuro que yo entienda que trastocan los intereses de los que no tienen comida usted aplaude yo reniego yo reniego mientras usted se convierte en un chihuahua de adorno yo me convierto en un pitbull tratando de cuidar lo que aún queda como finca que se llama El Salvador porque así la ven como finca El Salvador y a usted lo ven como colono lo hacen para donde quieren las élites para donde quieren lo hacen las élites bueno así es que se acordó Don Juan de mi madre no lo voy a bloquear no lo voy a bloquear no va a pensar que lo voy a bloquear no todo el día no me acordé de mi mamá y usted me la vino a recordar entonces excelente excelente no lo voy a bloquear en absoluto no ya faltaba más que yo lo vaya que yo lo bloquee a usted no 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 quédese quédese la plática es para usted la plática es para usted la plática es para usted usted que es pendejo hablando con César Fuentes es otro pendejo viene de las entrañas de la calamidad de usted yo también yo también no se preocupe quédese quédese la plática le va a gustar usted está autorizado a seguirme sacando mi madre y yo estoy autorizado autorizado u obligado a no faltar el respeto ni a usted ni a su mamá así es que quédese esta plática esta plática es para nosotros los acabados y usted reúne el requisito de los acabados usted lo reúne bueno dicho lo que se ha dicho y ahí perdón Don Juan porque le haya respondido pero pues lo menos que puede ser uno es aclararle algún concepto verdad pero no puedo faltar el respeto vengo a la plataforma con el ánimo de aportar mi poquito pero obviamente puteándonos no vamos a aportar puteándonos no vamos a cambiar paradigmas en razón de la educación que nosotros tenemos tanto académica como política la académica no la puedo cambiar no tengo el control del ministerio de educación pero el aporte políticamente hablando alguna cosita buena vamos a decir aquí por ese poquito de que digamos bueno por eso es que estamos acá por eso es que estamos estamos acá es más Don Juan lo invito tengo una página que se llama César Fuentes vaya vaya y métase ahí métase no importa allá tal vez lo bloquee porque allá me comporto de otra manera pero aquí la plataforma de YouTube también yo tengo la capacidad de comportarme de una manera diferente y no maltratarlo a usted porque como repito usted no tiene la culpa ¿de dónde viene esto pueblo? ya estamos acá José Oscar Mata Cardoza buenas tardes buenas tardes buenas tardes a todos los que se conectan bueno estamos ensartados en una crisis estamos ensartados en un problema y este problema siempre los gobiernos tienen voceros ayer nosotros decíamos que los voceros del gobierno de Bukele antes eran el doctor Omar Pastor y el doctor Nelson Salvador García y también estaba Dagoberto Gutiérrez hacia la carrerita tanto Pastor como García ya fallecieron entonces el gobierno entre comillas se ha quedado sin dos pitbull que antes salían a decir las cosas se ha quedado solamente Dagoberto Gutiérrez uno dicen que la tierra lo reclama pero Dagoberto no se quiere ir porque todavía le falta que andar jodiendo en esta tierra y como no tengo la potestad de que se vaya entonces pues el hombre que sigue andar jodiendo conjugando el verbo joder yo jodo y todos jodemos entonces el sistema tiene otras personas que salen a dar sus mensajes en esta ocasión le ha tocado el economista Carlos Acevedo expresidente del Banco Central de Reserva en la época del gobierno de Mauricio Funes y obviamente pues hoy está la orden de la dictadura de Bukele se da cuenta como se parecen un partido un gobierno actual conformado por la corrupta la corrupta derecha y la corrupta izquierda así se maneja entonces ellos salieron pero usted ya sabe que Bukele todo lo que dice no lo cumple de Bukele hay que estar más pendiente de lo que hace que de lo que dice porque lo que dice no es cierto yo no sé si los embarazos los anuncian bueno el médico se los anunciará a la señora primera dama porque si Bukele le dice te voy a embarazar seguramente no va a ser seguramente no va a ser porque ya lo dijo quizás lo haga cuando no lo dice solo para ejemplificar cómo es el cómo es el ciudadano el ciudadano presidente Nayib Bukele en relación a las cosas de dónde de dónde vienen varias cositas le voy a poner un video de un conversatorio de la UCA cuando la UCA al candidato Nayib Bukele lo presentaba usted ya lo ha escuchado en ese video donde él hablaba de ponerle carga impositiva o ponerle impuestos a los que más pagan eso no pasa a los que más pagan eso no pasa eso jamás va a pasar o sea jamás los ricos se van a trastocar el dinero los ricos van a ir sobre lo suyo sobre lo suyo pero no se preocupe usted no tiene facultad de renegar no tiene ninguna facultad de renegar vea a ver si a ver si nosotros escuchamos este video para que ustedes escuchen aunque sea un poquito que decía don Nayib Armando Bukele Hortés cuando quería engancharse a muchos de ustedes a muchos de ustedes se los enganchó pero bueno hoy estamos aquí nosotros ya redimidos ya estamos ya estamos educados en muchas ocasiones educados por el chiquillo periquillo que también ha hecho una grandísima labor a su manera a su estilo a su estilo pero ha hecho una grandísima labor y hay que reconocerlo escuche usted que decía don Nayib Armando Bukele a ver si a ver si tenemos suerte y hoy si y hoy si nos escuchamos a ver si tenemos suerte y hoy si nos escuchamos vamos a ver vamos a ver nosotros aquí estamos lo hacemos así oiga vamos a ver por donde nos ubicamos por donde nos ubicamos por donde aquí más o menos más o menos más o menos por aquí aquí queremos aquí queremos permítame permítame un segundo permítame un segundo permítame un segundo nos ubicamos de mejor de mejor manera, vamos a ver donde lo tuvimos, aquí tenemos Don Nayib aquí a Don Nayib Bukele aquí lo tenemos, salgámonos otra vez de acá, algo malo hicimos, no voy a pensar que somos tan versados tecnológicamente hicimos algo malo pero nos dimos cuenta que en algo, en algo fallamos pero nos dimos cuenta, bueno vamos a reiniciar o sea, dijo usted, César ya hizo el ridículo pero fíjese que César no hace el ridículo porque cada ridículo que yo hago son experiencias para encontrar la perfección así, para encontrar la perfección no va a pensar usted que nosotros nos damos por vencidos, no, en absoluto vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo aquí y hoy sí, hoy sí, ya estamos listos un detallito se nos había quedado, nada más y le vamos a dar entrada a esta cosa nada más en vez de enfrentar el acceso al internet entonces, la realidad es que los 25 nuevos impuestos que ha puesto el FMLN la gran mayoría la gran mayoría son impuestos son impuestos regresivos son impuestos que van en porcentaje ¿cómo puede ser que a alguien tú le cobres el 3% de lo que tiene o de lo que va a meter al... ahí hablaba de los impuestos que el FMLN había puesto de impuestos regresivos y claro, había una carga tributaria por parte de aquel gobierno y pues estaba difícil honestamente estaba, estaba, estaba difícil pero vea lo que dice Don Nayib por acá escuche lo que dice Don Nayib por esta partecita escúchelo a alguien tú le cobres el 3% de lo que tiene o de lo que va a meter al banco y se lo cobres igual al pobre y al rico si el pobre es un ahorro de subsistencia probablemente está ahorrando para pagar una deuda y el rico probablemente es lo que le sobra ahí estaba arreglando él cómo estaba cómo iba a responder en razón de los de la carga impositiva del pobre y del rico y estaba diciendo él entre otras cosas de que el pobre antes agarra para subsistir eso es lo que él decía en el relato eso es lo que él decía en el relato pero yo le tengo pruebas cómo el gobierno en el devenir del tiempo ha hecho diferentes las cosas escúchelo sobre esa premisa de los errores que se han cometido ¿cuál es la propuesta? nosotros proponemos una reforma fiscal integral que obviamente tiene que ser negociada con todos los sectores porque eso no va a pasar ¿cuáles serían los componentes de esa reforma fiscal? hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos pero silencio silencio por favor oiga las masas aplaudiendo hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos usted y yo usted y yo sabemos usted y yo sabemos que eso no es cierto usted sabe usted y yo sabemos eso fue en el conversatorio de la UCA cuando él era candidato hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos le voy a probar le voy a probar que eso no es cierto y nunca ha sido cierto eso nunca ha sido cierto y no voy a pensar que yo tengo una lucha de clases y me va a decir es que César es de izquierda yo no soy de izquierda oh pero que también César es de derecha yo no soy de derecha yo no soy de derecha si la comida pueblo tuviese que ver con ideologías nosotros no tuviéramos hambre si la comida tuviese que ver con izquierda con derecha o con el ladrón que nos gobierna nosotros no nos viniéramos para Estados Unidos si la comida tuviese que ver con políticos corruptos como este mafioso que nos gobierna no se hubiesen no se hubiesen venido muchos salvadoreños en el gobierno de Bukele buscando otros horizontes hacia los Estados Unidos o pidiendo asilo peticionando asilos en otros países europeos si tuviera que ver con ideologías nada ha estado más polarizado en El Salvador que la derecha y la izquierda hoy estamos peor hoy tenemos derecha izquierda y tenemos golondrinos estamos reventados pero si tuviese que ver la comida del pueblo con ideologías nosotros no tuviéramos hambre hemos sido un pueblo adoctrinado hoy ideologizado antes hacer que el rico pague más no va a pasar porque el rico pague más no va a pasar porque el rico pague más no nunca nunca ha sido eso jamás jamás ha sido eso los gobiernos del pasado robaron sí y no estamos descubriendo nosotros el agua bendita ni estamos descubriendo o se nos está quemando el agua no robaron sí ha sido una ensarta una ensarta una columna de gobiernos rateros que hemos tenido de todos los colores y sabores hoy tenemos otro que no es diferente a los rateros del pasado ya lo he puesto de este ejemplo hemos tenido tres árboles con tres lazos diferentes tuvimos un árbol con lazo tricolor azul blanco y rojo después tuvimos otro árbol con lazo rojo hoy tenemos un árbol con lazo cian con lazo cian y nosotros como pueblo no teníamos otra opción donde decirnos ahorcar cualquier lazo que no utilicemos cualquier lazo nos iba a quitar la vida cualquier lazo nos iba a quitar la vida tanto es así que el último soldado de la izquierda agregado al gobierno de Bukele es Hugo Martínez el excandidato de la izquierda en el 2019 ya antes lo había hecho lo había hecho Carlos Calleja entonces esto no es un problema no es un problema de que aquel si este no es un problema de sistema el sistema de nosotros es diabólico y decimos es que el gobierno tiene que gobernar para los pobres no es cierto no puede gobernar para los pobres es que tiene que gobernar para los ricos si es cierto si es cierto el problema de todo esto está que cuando el gobierno gobierna para los pobres que no pasa que no pasa y no va a pasar no ha pasado no pasa y no pasará cuando gobierna para los pobres los ricos se molestan y le dicen mira gobierno aquí lo que va a pasar es que te vamos a sacar los capitales y secamos los capitales entonces vamos a dejar nosotros de generar empleo así es que hagamos una cosa deja venite para este lado aliviananos a nosotros los ricos si dice cualquier gobierno y para los pobres que hacemos no te preocupes no te preocupes para los pobres ahí hacemos cualquier cosita que le llamemos política pública pero que realmente va a ser una red que le vamos a llamar ayuda social para manipular a toda la burrela y a toda la organización de burrego llamado pobres porque los pobres somos una industria en donde ellos hacen dinero pero hay que conocer que ellos hacen dinero para todo esto ellos tienen a la prensa de radio a la televisión y han tenido la prensa escrita y han tenido también otros columnistas en los medios de comunicación que hablan bonito del sistema han tenido entrevistadores que pasan por los set de entrevista economista que hablan chuladas del sistema y hablaron bonito de Funes también hablaron bonito de Cristiano y dijeron que es el presidente de la paz después dijeron después dijeron de que bueno es más Walter Araujo hoy Walter es el hijo de la madre Teresa de Calcuta después de haber sido un ratero de primera categoría en los gobiernos de la derecha entonces y entonces nunca cambiará ese sistema no va a cambiar ese sistema ¿por qué? porque no conocemos el sistema hay que conocer el sistema usted no puede cambiar lo que no conoce y lo primero que hay que hacer es convertirnos en agentes políticos y no en mercancía electoral la mercancía electoral es aquella que va a paliarle su tripita y le llevan una caja de cualquier cosa pero los agentes políticos ejercen su labor desde la información que tenemos desde la educación que tenemos sea cívica sea académica lo que sea para tomar decisiones políticas pensadas con el cerebro ahí donde nosotros estamos equivocando y decimos oh es que este va a ser diferente no puede ser diferente alguien que usted no alcanza a descifrar como Bukele va a ser diferente si gobierna con la derecha corrupta con los que gobernaron con los gobiernos de arena gobierna Bukele pero Bukele no puede ser diferente si gobierna con los rateros de la izquierda también no puede ser diferente no puede ser diferente eso no puede ser es igual que usted que me escucha usted quiere ahorrar dinero pero se va con el dinerito que agarra el viernes y le pagan a la semana se va para una barra y usted quiere ahorrar dinero y en una barra le vale el balde de cerveza le vale 45 dólares y usted va a pedir tres baldes porque obviamente pues usted quiere salir bastante feliz de ahí si usted tiene 45 dólares entonces usted haga la operación cuánto está usted gastando en baldes de cerveza obviamente semanal está gastando más o casi 150 dólares ese dinero le va a hacer falta un día al final de año o tarde o temprano sus finanzas van a ir colapsando de tal suerte que un día va a estar estreñido en sus finanzas y no va a tener dinero para una enfermedad no va a tener dinero para reparación del carro para cuando se le moje por accidente el celular no va a tener nada ¿por qué? porque usted lo ha tirado allá justamente allá en la barra así es el estado pueblo así justamente es el estado que los ricos paguen más falso cuando nos topamos nosotros de impuestos entonces dijeron mire aquí ¿qué otra cosa hacemos? ¿qué otra cosa hacemos? entonces el gobierno agarra a sus a sus testaferros agarra a sus a los voceros del gobierno y empiezan a decir cosas empiezan a decir cosas como por ejemplo escuché usted escuché usted acá a don a don ¿cómo se llama? escuché usted a don Carlos escuché usted a don Carlos a severo ¿qué es lo que dice don Carlos? oiga 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 a don Carlos oigamos a don oigamos a don Carlos entonces ¿qué preferís? ¿que te agarre prestado de tus pensiones o que le suba al IVA al 16% de IVA? sí subiéndole al 16 sale de problemas no verdad subiendo al 16% obtiene obtiene lo que ahorita está agarrando de las pensiones fíjese bien ¿qué querés? le dice ¿que el gobierno agarre de las pensiones o que te suba impuestos? ¿y de qué dinero va a agarrar de las pensiones y el ratero ya se lo robó todo a la clase trabajadora? ya se lo robó todo si en una en una entrevista que tuvo Patricio Pineda habla claro Patricio justamente este día y dice mire y estamos hablando de Patricio una persona que usted podrá decir no es que Patricio es de los gorgojos mire usted podrá decir lo que sea pero que el hombre es versado en el tema es versado y hasta este momento no hay un funcionario del gobierno que le vote la tesis a Patricio Pineda entonces por lo tanto quiere decir de que la voz la voz de Patricio tiene crédito si el mismo Patricio ha dicho de que el sistema de pensiones no va a llegar al 2027 porque ya no hay ni siquiera 3 mil millones de dólares de pensiones ya no hay en el fondo de un fondo que era general de 13 mil millones de dólares hoy estamos a 10 mil millones de dólares de deuda o pasando 10 mil millones de dólares no llega el fondo de pensiones al 2027 dice el economista que quererle dice que el gobierno te siga agarrando préstamos de las pensiones o que te suba impuestos o sea si el gobierno sigue agarrando de las pensiones no yo no quiero agarrar yo no quiero de aquí que ella agarre no quiero que agarre eso es señora señora señor usted que me escucha eso es como que usted como que usted tiene un hijo y el hijo le dice mira mamá mira papá no tengo dinero que querés que aguantemos hambre o que siga robando y usted le va a decir pues mira roba poquito y roba de escondidas para que no te vayan que no te vaya a pasar nada o sea simplemente usted le está diciendo al hijo que lo autoriza a robar si le está diciendo ahí mire que querés que te agarren dinero de las pensiones o que te aumente el IVA si pero el hombre no entrega cuentas el gobernante en el salvador el ratero no entrega cuentas entonces que se sabe que es lo que se hace el dinero o sea ya se robaron las pensiones hoy hay que incrementarle el IVA a la población de donde de una población que cada día tiene menos dinero menos capacidad adquisitiva para que para comprar lo básico pueblo lo básico su comida tuviese que ir en una canasta básica la carne algún pedacito de carne de res si aunque sea una vez a la quincena a usted que me escuche en el envío y que en el futuro va a escuchar la transmisión usted tiene la potestad de comerse un buen filete de carne si no un buen filete de carne digamoslo un buen filete en razón del hambre que usted tiene y que podemos tener y que en virtud de eso nosotros podemos encontrar rica bien o más o menos la carne usted tiene la potestad de comprar un pedazo de carne cada 15 días usted sola usted que vive sola o usted que vive solo seguramente si si vive solo pero usted que tiene esposa que tiene esposo que tiene dos tres hijos de 14 16 18 años y que los bichos comen como que llevaran cheque comen como que la migra los va siguiendo esos bichos comen con todo usted no tiene la posibilidad de comprarse cinco filetes de carne en una familia de cinco personas no tiene la posibilidad porque cada filete de carne o cada libra de carne a usted le está costando siete u ocho dólares en un país donde el salario son diez dólares de salario mínimo y para que todos coman usted tiene que comprar por lo menos dos libras de carne que estamos hablando de cerca de veinte dólares dos días de trabajo para un solo tiempo de comida para comer más o menos en una canasta básica hoy hay que aumentarle y lo dice él hay que aumentarle que quererle dice que te siga prestando de las pensiones o le aumentamos saliva sigamos escuchándolo sin modificar otros sin modificar solo con los tres puntos de la IVA cada punto de IVA son como doscientos cincuenta millones de dólares redondeando entonces bueno no quieres que el gobierno se siga endeudando entonces bueno vamos a subir la IVA tres puntos wow ok no hay almuerzo gratis o sea ajá los picos que el gobierno tiene si subieran a un millón de dólares como ya no hay billete entonces subámosle al que menos tiene y quien es el que menos tiene usted y yo ambos usted y yo hacemos una labor hemos hecho una labor de pendejos en El Salvador y perdóneme lo que lo estoy diciendo no es que con el ánimo defenderlo pero es que con el ánimo de rascarle su amor su amor propio de rascarle su autoestima su dignidad pueblo que no tiene dignidad que no cuida su comida no es pueblo no es pueblo hemos hecho una labor estructuralmente de pendejos perdóneme lo que le digo todos estamos metidos ahí todos hoy hablamos de estos temas en estas plataformas porque se nos dio la posibilidad en YouTube o aquí nosotros tocamos estos temas pero antes esos temas eran exclusivos de FUSADES exclusivos de las élites económicas de la empresa privada exclusivos de las oligarquías y nosotros poco entendíamos de esta babosada poco entendíamos hoy lo entendemos y tratamos de compartir lo mínimo que podemos aportar en esta plataforma para hacer luz en este camino de tinieblas en que nos hemos metido en que nos hemos metido así estamos ensartados aquí ¿qué querés? le dice que le suban al IVA o que siga agarrando de las pensiones o sea los políticos se robaron el dinero de las pensiones hoy al pueblo le toca hoy al pueblo le toca a usted le toca y a mí me toca somos la mayoría la mayoría elegimos presidente no, no elegimos presidente pero ese es otro tema nosotros solamente votamos tanto es así que votamos de que las últimas elecciones nos robaron las elecciones porque sacaron una maquila a planchar papeletas y llevaron crayones o plumones de primer grado o de kinder y con eso marcaron y dijeron de que estaba bien y lo peor que muchos de ustedes que van a escuchar el video aplaudieron el fraude del gobierno creyendo que Bukele es diferente a Cristian y a Flores o a Fudes si son la mica son la mica o la misma mica con diferente cola las mismas ratas revolcadas en diferentes panaderías pero que son ratas son ratas que son ratas son ratas eso le tocó dijo Bukele no, dijo que los ricos paguen más que los ricos paguen más falso pueblo absolutamente falso absolutamente falso hace poco hace poco le voy a compartir otra imagen le voy a compartir otra imagen vea vea aquí tenemos veintidós veintidós enero veintidós de enero recién pasado hace poquito fue hace poquito del dos mil veinticuatro comunidades reciben cajas de alimentos en nombre de Bukele en plena campaña electoral o sea nosotros nos han regalado estas cajitas estas cajitas y ellos están recetando estas cajitas gratis dijeron mira Ivampa el presidente se las manda hoy se lo van a violar a usted literalmente vendimos de parte del presidente a entregarle una caja de alimentos así es como se presenta a las personas que han sido contratadas y que visten camisa azul con el logo del salvador y las siglas PPAA del programa presidencial de apoyo alimenticio van casa por casa entregando en nombre del candidato a la presidencia del salvador por el periodo veinte 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 veinticuatro veinte veintiocho que veinte veintinueve tiene que ser Bukele es candidato a la reelección pese a que la constitución se lo prohíbe no pero es que el presidente tiene que ser porque vamos cinco años más cinco años más cinco años más bueno nosotros tenemos cinco años más y el pueblo dijo no me mire cinco años más porque de todas maneras el presidente se ha portado bien o entonces como se ha portado bien démosle cinco años más ahí están sus cinco años más ahí estamos cinco cinco años más se habla fácil doscientos cincuenta millones por cada punto porcentual que se le incremente al IVA cada punto son tres puntos y esto es que hay una fuerte sospecha al interior que lo pueden llevar en dos etapas lo pueden en el periodo de Bukele si no alcanza los tres puntos desde de incremento al IVA puede llegar al dieciocho por ciento puede llegar al final del mandato de Bukele por el dos mil veintiocho veintinueve puede llegar al veintiocho por ciento el IVA no le vaya a parecer descabellado que por ahí por el final de si no alcanza el dinero y le dice y este dinero alcanza no le dice el economista no alcanza le dice porque están dejando el espacio para el otro dos por ciento que no se lo quieren vacunar de un solo al pueblo porque pues de todas maneras el pueblo no va a decir nada porque si el pueblo dice algo le zampan el culatazo del policía le zampan la trompetilla del fusil del militar le zampan la macana del policía le politizan la ley lo zampan preso lo torturan y después lo mandan a mejor vida y después hay que hacer hay que naipiarlo hay que naipiarlo hay que hacer café y hay que hacer tamales porque el fulano ya se petateó por andar renegando de estas políticas públicas de carácter económico que nos van a chingar a todos pero usted no puede decir nada en El Salvador no puede decir nada oh es que la crisis de pandillas sí pero una crisis de pandillas generada por el mismo corrupto mucho de este dinero que hoy nosotros nos va a tocar pagar se fue para los para la dirigencia de las pandillas mucho de este dinero que nos va a tocar pagar a nosotros se ha ido para comprar voluntades y lealtades de un alto mando de la fuerza armada de un general Merino Monroy que son verdaderos borregos y chihuahuas del corrupto que nos gobierna o comisionado de la policía nacional civil que pagan casas de alquiler de amantes carros de amantes y que los vehículos policiales están frente a los colegios donde estudian sus hijos y los hijos suyos donde estudian pero estamos pagando nosotros consecuencias porque nos hemos equivocado como pueblo nos hemos equivocado largo y tendido como pueblo no olvide que los ricos paguen más lo dijo lo dijo Nayib Bukele que los ricos paguen más sigamos y se va a dar cuenta usted que no es cierto los ricos no pagan más no pagan más porque no son babosos ellos son los que gobiernan ellos gobiernan ellos no pueden pagar más no pueden pagar más en absoluto ellos gobiernan vea empresa empresas encargadas del viaducto los chorros estarán exentas de impuestos no van a pagar impuestos pero de que se trata esto dirá usted ni contratistas ni el ministerio de obras públicas estarán obligados al pago de IVA aranceles de importación ni impuestos por transferencia de bienes el ministerio de hacienda presentó esta nota de cuando es esta es del 2022 de noviembre del 2022 vamos para dos años de esta reforma que hicieron a la ley el ministerio de hacienda presentó a la asamblea legislativa un proyecto de decreto con disposiciones transitorias transitorias solo para mientras se hace el viaducto los chorros para que las compras contrataciones y construcción del viaducto los chorros no paguen impuestos al ingresar al país la disposición o las disposiciones especiales transitorias complementarias por el proyecto de construcción del viaducto y ampliación de la carretera CA01W tramo los chorros entre la autopista Monseñor Romero y la CA01W que une a los municipios de Santa Tecla Colón y San Juan Pico prevé exonerar o sea quitar el pago de impuestos al ministerio de obras públicas y transporte y a las empresas encargadas de construir esta obra así de acuerdo a esta pieza de correspondencia ni el MOP ni los contratistas privados encargados de todas las fases del proyecto estará exento de impuestos desde la planificación el diseño y la construcción del proyecto durante todo el tiempo que dure la ejecución desde la planificación desde el diseño cuando hagan el mapa o la planificación cuando se reúnen los restaurantes a planificar cómo van a invertir todo el billete y la construcción del proyecto durante todo el tiempo que dure la ejecución ¿cuánto va a costar la ejecución? al principio va a costar 245 pero son 411 millones de dólares el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya justificó la decisión de exonerar impuestos diciendo que existe la necesidad de promover mecanismos que generen atracción a la inversión mediante el uso de incentivos fiscales de conformidad a la legislación pública de acuerdo con el decreto o el proyecto de decreto presentado por el ministerio o el ministro Alejandro Zelaya en aquel tiempo del gobierno de Bukele seccionera totalmente el pago de IVA impuesto de transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios gravámenes de importación de maquinaria ¿qué son gravámenes? impuestos también de importación de la maquinaria que se compra afuera y se mete o se introduce el salvador gravámenes de importación de maquinaria equipo herramientas materiales impuestos accesorios utensilios y demás y demás ¿cuáles son los demás? los que no están mencionados un atarrillazo jurídico impuestos sobre transferencia de bienes raíces aranceles relacionados a la adquisición compras de contrataciones sin embargo Zelaya no detalló cuál sería el impacto de los de estos incentivos en el fisco el impacto de los incentivos de estos que no le van a cobrar a los que hagan el viaducto los chorros el impacto es lo que usted va a sentir como el gobierno le falta dinero ¿qué es lo que tiene que hacer? zamparle a usted el IVA mientras los oligarcas no van a pagar el IVA ¿qué sucede? los ricos paguen más ¿verdad? que los ricos paguen más dijo Nayib Bukele pero los ricos no van a pagar más bueno terminó el régimen de excepción y terminaba terminó terminó todo este rollo allá por el 2000 el negocio perdón de pandillas y nació el régimen de excepción aquí aquí sorpréndase aquí viene otro otro atarrayazo otro atarrayazo vea vea diputados de Bukele aprueban ley para construir más cárceles que expropie bienes privados omite la ley la CAP y accionera pago de impuestos a las empresas que construyen que construyen las cárceles los del SECOP no pagaron no pagaron los impuestos y metieron una reforma se saltaron la ley la CAP y todo y todo lo demás pero vea las facultades de la ley facultades facultades el artículo 2 de esa ley de la iniciativa de ley dice que será el ministerio de obras públicas la autoridad encargada de la planificación diseño y construcción de los centros penales en coordinación con la dirección general de centros penales y se faculta al ministerio de obras públicas declarar de utilidad pública los bienes obras y edificación que comprenderán el área de construcción de utilidad pública quiere decir que usted tiene un terrenito por ahí ya le metieron las manos porque es de utilidad pública al ser declarado de utilidad pública de facto se estaría aplicando también la ley de expropiación de propiedades y ve aquí en el resto en el resto de cosas que es que es lo que de qué es lo que habla el artículo 25 de esa ley establece que si al efectuar la adquisición de los inmuebles sus propietarios fueran deudores hablan del ministerio de hacienda y habla de las deudas que los propietarios pueden tener al momento de que sean expropiados también se facilitarán las edificaciones de los mismos al facultar del ministerio de medio ambiente se transfiere dice al ministerio de obras públicas el dominio de los inmuebles y derechos reales sobre la infraestructura existente cuando estos estén inscritos a favor de alguna otra entidad las alcaldías quedan también sujetas a lo dispuesto en esto las compañías dice involucradas en la planificación diseño y construcción de los penales estarán exentas de impuestos entre ellos el impuesto de la renta el impuesto del IVA la transferencia de bienes y la prestación de servicios también dice no conforme con aquello también dice estarán exonerados de pago de gravámenes o impuestos que es lo mismo a la importación de maquinarias equipos herramientas materiales repuestos accesorios utensilios y demás necesarios para la ejecución de las obras desde el diseño de los mismos así como la exención total de impuestos sobre la transferencia de bienes y servicios así estamos señores así estamos en este en este laberinto pero de todas maneras le voy a volver le voy a le voy a volver a poner otro poquito para que los donde los ricos donde los ricos donde los ricos paguen más así que los ricos paguen más porque nosotros nosotros no que los ricos tienen que pagar más eso dijo Bukele y dirá usted no pero es que yo voy llegando y este César donde mi presidente mi dictador ha dicho semejante semejante cosa no mire su dictador dijo esto mire volvemos a poner otro poquito otro poquito de video volvemos a poner otro poquito de video para que usted se ilustre y no va a decir usted César es chambroso mire si somos un poquito chambroso pero pues igual oiga 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 para que usted un poquito nada más un poquito nada más oiga 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 a quien crucificamos a Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret porque Barrabás es mañoso y hay que dejarlo lo más tranquilo posible como van a creer ustedes que vamos a crucificar a Barrabás no no los ricos paguen más hemos puesto ejemplos como los ricos que construyen el deducto los chorros como los que construyeron el secot como los que han han hecho las reparaciones en el paso de otras tormentas no están pagando impuestos hoy se lo van a cargar a usted hoy se hoy se lo van a cargar no se no se no tiene bueno no tenía audio bueno pero ya lo habíamos puesto ya lo habíamos puesto y mire que tiempo ya casi nosotros tampoco tenemos para estar acá pero ya habíamos puesto nosotros el audio así que por ahí por ahí de alguna manera de alguna manera va a estar pero pero igual tenemos que corregir eso pero como los ricos como los ricos van a pagar más es imposible es imposible hoy usted no tiene usted no tiene no tiene dinero no tiene comida hoy se lo van a vacunar con el IVA y no solamente con el IVA fíjese le traigo otra mala noticia dijimos que íbamos hablar de categorías la A la B y la C categoría 1 el incremento al IVA del 13 al 16 y de ahí hasta el 18 es una posibilidad que cabe porque no va a alcanzar el incremento pero se lo van a ir llevando usted de a poquito esa es categoría 1 categoría 2 categoría B la implementación del impuesto predial y usted dice que vi este volado del impuesto predial que es si usted tiene señor así hay una consigna de unas marchas en El Salvador que decía señor señora no se haga indiferente Nayib está rojando en la cara del pueblo en la cara de la gente roba este este baboso no salió bien simpático usted dice pero que es el impuesto predial César yo lo quiero hacer así como que yo soy huichito 550 y le voy a decir miramos es que impuesto predial es tal cosa el impuesto predial es todo aquel impuesto que se va a poner encima de cualquier bien inmueble cualquier bien inmueble la casa es un bien inmueble sí sí claro que sí claro que sí es un inmueble en la casa usted puede pagar sí puede pagar claro que puede pagar y que otra cosa un lotecito que usted tenga nada pero yo tengo un lotecito nada más que tiene 25 por 25 por 30 pues alivianese se lo van a vacunar ¿por qué? porque también está valorado en eso César pero yo recibí una herencia que mi abuelito o mi bisabuelo tatarabuelo se lo dejó a mi abuelo y hoy yo la tengo de hace una herencia histórica de hace como 150 años pues eso no importa usted tiene que pagar y dónde va a pagar va a decir pero yo ¿dónde voy a pagar? usted tiene varias oportunidades o va a tener varias oportunidades de pagar en catastro ¿y qué es catastro? es una oficinita donde llevan registrados todos los bienes los bienes o los inmuebles ahí en una oficinita de las alcaldías ah, en la alcaldía sí para eso concentraron el poder en una sola alcaldía señores para él no estar luchando con alcaldes de la oposición de la oposición en donde los alcaldes no quisieran no quisieran incrementar los impuestos porque dijeran no, pues voy a joder a mi comunidad ¿hoy qué sucede? los alcaldes de la oposición son aliados del gobierno ¿quién va a manejar los impuestos? usted lo puede pagar en la oficina de catastro también ahí lo puede pagar y dónde más lo va a poder pagar en las oficinas en las oficinas de los bancos o las tiendas autorizadas dirán en el banco agrícola en el banco del caite colgado y también en super selecto usted lo puede pagar ahí y dónde más César porque yo tampoco quiero ir a pagar ahí así con papada incluida como por eso está Google ¿se acuerda usted del contrato de Google de la inversión y todo? así con papada incluida y con así algo gangoso lo va a poder pagar online o sea cómodo en su casita usted de ahí va a poder pagar el impuesto predial no se sabe de cuánto vaya a ser ahora si el pueblo no tiene dinero para comer ¿va a tener dinero para pagarlo de la propiedad? un impuesto que puede que seguramente va a ser tasado en virtud del dinero o del precio que tenga la propiedad cuando esté registrada cuando esté registrada que puede ser ¿qué le digo? puede ser pongámosle barato así barato que sea del 1% de una propiedad que hoy cualquier terreno en El Salvador no tienen no tienen prudencia de pedir 50 mil dólares 50 mil dólares al 1% saque la cuenta usted que no tiene dinero para la canasta básica va a tener dinero para pagar un impuesto predial por ponerle barato del 1% esa es la categoría B pongámosle la categoría C es menos posible menos menos posible pero como si no alcanza el incremento de los impuestos o no alcanza los impuestos entonces pueden ellos llegar a poner en las cuentas de ellos impuestos a las cuentas de banco si acuerda usted la preocupación del gobierno de bancarizar a medio mundo es que tienes que estar bancarizado o si en la empresa privada también porque te vamos a hacer depósito directo y para incentivarte dijeron los bancos lo que vamos a hacer también es que cuando a vos te pagan el 26 si ahí por fecha 15, 18 que no tienes billete te vamos a hacer un adelantito del salario oh que bien dijo usted que me están haciendo un adelanto porque no tengo dinero si, si pero no hay almuerzo gratis todo se cobra en el capitalismo bienvenido como hemos dicho antes al tecnocapitalismo la inclusión de tecnología a un sistema de capital a mí me gusta el capitalismo pero ese capitalismo del salvador no ese capitalismo no o sea esto tiene que ser solidario pero en el salvador nos estamos comiendo entre todos y entre más pobres somos más más nos hacemos pedazos más nos hacemos pedazos usted no va a tener opción ¿cuál es la opción que tiene usted? nada nada ninguna opción o aguanta hambre y le da una anemia se le desarrolla una buena gastritis una buena úlcera y usted cada día y usted cada día va a estar igual que la minifalda igual que la minifalda perdón por lo literal que estoy siendo en el ejemplo que estoy poniendo perdón por lo literal que el ejemplo que estoy poniendo así vamos a estar cada día más cerca del hoyo pueblo cada día más cerca del hoyo de un sistema que ha repartido hambre miseria pobreza y que no está conduciendo a la muerte siempre dijimos siempre dijimos nosotros el virus económico va a matar más gente que el COVID siempre lo dijimos Apple 2020 en la otra plataforma siempre lo dijimos César es posible si te pueden claro que es posible claro que es posible por supuesto que es posible es una realidad ¿cómo? ¿cómo no le van a poner? ¿de dónde los gobiernos agarran dinero? ¿de dónde agarran dinero? ¿de dónde? de los pueblos de esto lo hemos explicado largo y tendido largo y tendido hemos explicado absolutamente esto absolutamente absolutamente esto lo hemos explicado por donde vaya lo hemos explicado y usted ya no ignora si usted se ha conectado en otro lado como Sergio Echeverría ya hemos explicado largo y tendido lo que pasa lo que pasa hasta me he inventado yo algo para explicarle nosotros pueblo somos un burrito como pueblo somos un burrito ahí está usted ahí estoy yo nos ven en concepto de burros el sistema cada cinco años nos cambia jinete así estaba el sistema cada cinco años cambia presidente hoy se religió porque el sistema la oligarquía no tiene otro soldado más que Bukele cuando Bukele caiga en algún momento que caiga no sé quién no sé quién van a poner los oligarcas pero nosotros somos un burrito que nos cargan el campesino carga al burro lo carga de leña la leña no sirve para que come el burro la leña sirve para que le hagan la comida al campesino que cargó al burro si el burro supiese que lleva carga y que no es para él entonces no la lleva pero el burro no entiende tan bien como nosotros no hemos entendido todo esto si el burro está enterado de la carga que lleva mejor lleva tusa o lleva zacate para comer él pero lleva leña al burro lo cargaron de leña para la comida del campesino el campesino va y amarra el burro en el patio de la casa y se va a comer ahí por las nueve de la noche antes de dormir se se acuerda de ir a ver el burro el burro ya tenía hambre y el burro dice bueno yo venía cargado y cómo es que no tengo comida sí porque la carga tuya no era para vos la carga que traía era leña para el campesino porque hicieran la comida y el burro está amarrado estirando todo el cuello con el ánimo de encontrar alguna hilachita una hebra de zacate y no encuentra nada porque el burro no sabía lo que llevaba así somos nosotros así hemos sido nosotros hemos sido unos burritos que nos han cargado de impuestos y nosotros no sabemos la carga impositiva que hemos tenido no sabemos la carga impositiva nos han cargado de impuestos sin saber de qué va la cosa en El Salvador en las finanzas del Estado cuando a nosotros se nos cae el puente cuando la escuela no sirve cuando no hay medicina en la clínica cuando no nos atienden en el hospital porque no hay enfermeras porque no nos pueden hacer una operación de apéndice porque los especialistas los corrió el sistema cuando las insuficiencias renales cuando no hay nada y nosotros preguntamos a los gobiernos gobierno y los impuestos que nos pusiste los políticos se los robaron los putos políticos se los robaron y nosotros como burrito cargado de impuestos y no tenemos prestaciones no hay energía eléctrica la basura no pasa a tiempo nos incrementan el recibo cuando necesitan anda en lugar de agua potable da fresco de tamarindo y nosotros y los impuestos se los robó Cristiani Paco Flores Calderón Solantes Saca Funes Sánchez Terén y se lo está robando este usted usted su papá su papá fue manipulado por los gobiernos de la derecha allá con Cristiani cuando nosotros teníamos 18 años 20 años no entendíamos de qué iba la cosa a su papá así le tocó hoy nos está manipulando otro a nosotros al final usted y yo somos de una generación que hemos venido aquí a sufrir así así nos ven ellos a sufrir hemos venido tenemos que aguantar todo esto de la casta política porque no nos podemos revelar y si se revela no se preocupe ahí está el culatazo del militar la macana del policía la captura inocente la tortura y el paso a mejor vida bienvenido a El Salvador un país que ha cambiado para seguir peor pueblo para seguir peor sí pero el resto de políticos hacen el juego para Bukele sí el problema no es el problema no es de políticos es de sistema es de sistema los oligarcas son parte del sistema los políticos son parte del sistema los partidos también son parte del sistema las iglesias católicas evangélicas son parte del sistema los sindicatos son parte del sistema usted y yo somos parte del sistema la clase obrera es parte del sistema la clase todas las clases somos parte del sistema entendemos el sistema no no lo entendemos los ricos entienden el sistema sí por eso son ricos Y nosotros, por eso somos pobres, porque no lo entendemos. El problema aquí es de información. El problema que es de información. Yo le voy a hacer con toda la con toda la humildad del mundo. Y perdón si yo me escucho soberbio. Perdón si me escucho soberbio. Señores, las plataformas tienen que ser utilizadas para desdeñar, para expulgar, para informar o para tratar de ser luz en el camino de un pueblo que estamos perdidos. Y perdón por la soberbia, reitero. Estos temas en ningún puto lado los quieren tocar. ¿Por qué? Porque les conviene tener un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante, un pueblo manipulable y un pueblo manipulable es un pueblo pobre y un pueblo pobre, manipulable, ignorante es un pueblo que no conoce la libertad. Los pueblos libres siempre serán más prósperos y la libertad no se puede obtener si no hay educación. Ahí estamos en problema. Maestros mal pagados, sin pensiones, no se pagan los proveedores, los presupuestos para el para el funcionamiento ordinario. Las escuelas no llegan. Los hipotes no tienen, no tienen puentes para cruzar el río e ir a la escuela. Es un problema enorme que tenemos de educación. Mientras nosotros no nos eduquemos, no vamos a poder desmontar a los putos oligarcas. Pero es necesario utilizar las redes sociales para organizarnos. La organización siempre será básica. Bukele no es Bukele, así nada más. Bukele es Bukele porque tiene el poder y tiene el control de todo, porque las oligarquías co gobiernan con el corrupto de la izquierda como Merino o de la derecha como Carlos Callejas y otros oligarcas como los dueñas, los Pomas y otros que se reparten el poder político para usted repartirle pobreza y repartirle hambre. Esa es la realidad de nosotros. Esa es la realidad de la realidad de nosotros. Usted escucha a los periodistas como Neto López o en el caso de otras de otros entrevistas hablando de las de lo que usted a usted tiene que entender. Muchas entrevistas usted las escucha y no las entiende y no las entiende, ya sea porque el teleentrevistador no va a profundidad a preguntarle al político, no va porque le hacen los mandados, porque los radio, la radio y la televisión fundamentalmente en El Salvador viven de la pauta y la pauta se contrata con impuestos suyos y impuestos. Estos millos. Esa es la realidad que hay. Hoy aliviánese, se viene el 3 por ciento. No sé en qué momento se venga, pero que se viene, se viene y eso fírmelo y fírmelo en piedra, fírmelo en piedra. No tenemos la verdad y no buscamos manipularlo. Usted solo tratamos nada más de traer información y de discutir estos temas entre usted como acabado y yo también como acabado. Nada más que nada más que eso. Entendamos el sistema para poder un día intentar cambiar el sistema. Hoy, hoy gobiernan lo mismo de siempre. Hacen dinero, lo mismo de siempre y aguantan hambre, lo mismo de siempre. Esta es mi manera de pensar. Ahí está mi nombre. Mi nombre es César Fuentes. No soy desconocido. Comparta el contenido, recomiéndenos, suscríbase y dele like. Como siempre hemos dicho, hoy más que nunca. La lucha apenas empieza. Nosotros seguimos. Buenas tardes.